Hola, hace tiempo estuve leyendo sobre mi vida cartas que había encontrado de mis padres a alguien más y pues me di cuenta de que mi nombre no es, bueno claramente en el Black Song ni es Marcelo sino que mi nombre es real ¿Cuál es? ¡Johnson! Bueno, mierda la cámara, ya la expliqué No, no, es verdad, 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 es verdad Pero sí, mi nombre es... ¡Johnson! ¡Casi! Ok, ya, pónganme la intro Ya, pónganme la intro Y... ¡Muy buenas chicos! Yo soy Black Song que estamos con un nuevo video y esta vez vamos a hablar de un tema así como... ¡Woo! ¡Yeah! Bien, vamos a hablar de un tema poco normal, vamos a hablar de cosas que me molestan Y sí, hay muchas cosas que me molestan y hay muchas cosas que me enorgullece y me alegran Algunas son sobre mí mismo y algunas son sobre otra gente Pero de lo que estamos más seguros es que hay cosas que me PUDREN Y hacen que mi hígado se cocine día a día Cosas de estas, cosas de estas hay muchas Entonces, sí, ya, más hablada, eh... Sí, ya, más hablada, ya, ya... Se me hace buen cerebro Vamos a empezar con el video Bien, la primera cosa que me molesta es cuando la gente escribe con muy mala ortografía Eh, entiéndase, eh, no, no, hay ciertos errores que yo digo, ok, son un toque tolerable Porque uno dice, bueno, tal vez de hecho de esta manera se vea mejor Creo que no me explico Por ejemplo, la palabra Hortensia Hortensia se escribe así Pero en Siacón S se ve horrible Y sin embargo, según la Real Academia Española, Hortensia no me puede escribir así O así, aunque así se ve feo Así es como debería escribirse, pero bueno, no sé, ya está mi hermana hasta otra hora ¿O se ve? Sí Hola, dígales ¡Muy buenas, chicos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Yo sé! Ya, va La segunda cosa que me mu... No puedo hablar bien, ya Puta vida Ya, voy a dejar de hacer videos La segunda cosa que me molesta sobremanera Es la gente que no sabe grabar videos Sobre todo, por ejemplo, la gente que se queda de espaldas a la cámara O la gente que se comienza a alejar y alejar y alejar de la cámara O la gente que más bien está muy cerca y lo que hacen es gritar y entonces lo que hacen es sobresaturar el audio Número tres, que me cae súper mal, es esta gente que defiende a un famoso como si fuera alguien de su familia Ok, a ver, hay un punto para defender a un famoso o una celebridad pública ¿Qué está haciendo? ¿Y en qué sentido? Por ejemplo, llegan y le dan, no sé, va a Leonardo DiCaprio, ahora que se ganó el Oscar y está famoso Llega Leonardo DiCaprio y entonces llega alguien y habla mal de él Ok, obviamente va a haber muchos fans que van a decir, no, esto está mal Y pues, obviamente van a decirle a la persona, oye, no seas así O le van a decir, hijo de, hasta ahí digamos que es tolerable Pero cuando ya hay gente que se pone demasiado intensa, es cuando se vuelve molesto ¿Intensa en qué sentido? Intensa en este sentido Ese es un cabrón. Y te voy a matar, y voy a hacer que toda tu familia se muera Voy a hacer que todos queden secuestrados, y voy a hacer cosas malas, y voy a hacer que Y por supuesto, esta gente ya es muy molesta Y por supuesto esa gente ha causado problemas Por ejemplo, cuando a Germán le llegó un mensaje No, a Germán no, a un familiar de Germán Le llegó un mensaje diciendo que se iba a echar a la familia al pico Si no le daban como el número de visión O si Germán no se casaba con esa persona O sea, que tú, ¿qué? La cuarta cosa mala es cuando que me caen muy mal Pero muy, pero muy mal Es la gente que inventa palabras Por ejemplo, palabras como O cuando la gente hace intros muy movidas Por ejemplo, una cosa como más o menos Muy buena Ok, ¿Quién puta se está editando mi video para dejarme mal? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? No, fuiste Fuiste tú Y bueno, creo que hay muchas más cosas que me molestan Pero uno No me queda tanto tiempo de grabación Y dos Pues se me hace con el cerebro Y bueno Muchas gracias por ver el video De verdad espero que te haya gustado un montón el video Recuerda que te puedes suscribir por aquí abajo Le puedes dar a me gusta si te gustó Y si no te gustó también le puedes dar a me gusta Que así funciona Que así funciona YouTube ahora Y bueno ya Sin mucha más hablar Recuerda seguirme en Facebook, Twitter, Pinterest, MySpace Instagram Y ahora que tengo video Solo tengo un video Y después se lo explicaré en un directo Cuando haga un directo alguna vez Y... Dios Nunca me ha alcanzado a estar pasando un video Y listo Y bueno ya Sin mucho más que decir Yo soy Blackson Más guava Fuck No, estoy muy cansado Sí, ya sé que hace un montón que no grabo vlog Pero bueno Ah bueno Un saludo muy especial Antes de irme Para Sophie Sophie Angel Un saludo muy especial Para Sophie Que es mi fan número uno Que siempre está ahí apoyándome Le envía mensajes por Snapchat Y por Instagram Y ahí que la quiero un montón De verdad Que la aprecio Recuerden que si me quieren saludar Y se les hace muy difícil Decirme Blackson Me pueden decir Blacks nada Y pues bueno Ya sé Muy bien Vamos a hablar Yo soy Blackson Gracias Más guava Y adiós Personas John C Yo soy Blackson Gracias.